Sin paso para vehículos y sin soluciones, así se encuentra el puente de la bodega, situación que sigue afectando a un importante sector del municipio, como en otros casos la culpa es del invierno. Desde el gobierno es que están a la espera de que haya unos días de verano para que el contratista que ya está supuestamente adjudicado, según nos mencionan desde la gobernación, está esperando que baje el nivel del río para hacer unas verificaciones en el anillo que está afectado del puente y ya saber bien cómo sería la intervención. Por ahora se piensa que la estructura no tendría que ser reconstruida, lo que minimizaría el tiempo para tener comunicación en este sector. La primera información que nos han dado verbal, porque no ha habido un documento técnico que le hayan llegado al municipio, es que según la verificación del nivel del anillo se puede repotenciar, o sea, dan favorabilidad como a la repotenciación del puente para no tener que recurrir a una infraestructura nueva. Por el momento el paso sigue habilitado solo para motocicletas, mientras que los carros hacen uso de la vía por Palestina y la Florida para acceder a los corregimientos de San José y Buenos Aires.